Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Este sábado en No Matarás. Quien profana la Sagrada Tabla encontrará la espada de Dios. Una amenaza de muerte. Eso lo explica. Por eso vino a Malta. Por Santa Elena. No Matarás. Sábados a las 3 de la tarde. Por Antena 7.